Han pasado ya 30 años desde que salió la primera Ford Explorer, han pasado 6 plataformas, ha tenido cambios que usted no se puede imaginar, ya en Europa hay una versión eléctrica, pregunté, no hay ningún plan de traerla para acá porque aquí no funcionaría mucho, porque la competencia de los autos eléctricos ha bajado un poquito, esta su nombre lo dice, Explorer, es para explorar y es una renovación completa y es de las mejores renovaciones que yo he visto que le ha hecho un auto en largo tiempo, vamos a ver la nueva Ford Explorer 2025. Esto es una parada técnica para decirte que si no estás suscrito a mi canal, este es el mejor momento para hacerlo porque vas a tener acceso a lugares súper exclusivos como este que estoy ahora yo, vas a ver carros primero que nadie los vea, vas a apoyarme y seguimos creciendo juntos, así que muchas gracias por suscribirte, activa esa campanita y nos vemos la próxima. Por aquí por el frente lo que más me gusta a mí que le han hecho es que dice que arriba en negro, no en Chromo Explorer y eso le queda muy bonito, no importa el color, hay varios colores aquí, yo agarré esta porque me pareció más bonita, además esta es la ST-Line, es la que tiene un poquito de lujo, no es la super, super la Platino, pero me gusta como se ve, yo prefiero todo este frente así, negro, parrilla, bastante abierta, con presionas adentro por si tienes que abrir y cerrar para controlar el flujo de aire, las ventanas y las entradas laterales son funcionales 100% con las luces LED arriba y abajo, todo este frente me parece súper elegante, tenemos cámara porque tenemos una vista especial de 360 grados y si se fijan no se ve tan pequeñita, no se ve delicada, mucha gente me dice no porque se parece a la Range Rover, bueno les cuento algo, esta gente en su época fueron los dueños de Jaguar y Range Rover, entonces me imagino que mucho de ese DNA se quedó en casa y ahí sí, yo siempre he dicho lo mismo, se parece un poco, pero bueno eran los dueños de la compañía, que te puedo decir vamos a abrir el capó para hablar un poquito de las dos motorizaciones que tenemos aquí, las dos son muy eficientes, una más poderosa que la otra, pero quiero que vean el capó cómo está trabajado esto, recuerden que estas son la gente que hacen las Rapper y un montón de cosas y esta bajada, aunque la Rapper tiene un lomo negro en la parte de arriba, todo este top, todo esto cuando está sentado de atrás, permite que el aire suba, fíjate que el aire, el impulso que trae, la misma angulación que tiene ese cristal de adelante y se va y no hay ninguna turbulencia, me gusta mucho cuando trabajan los capó, porque ustedes no lo crean, todo eso es para evitar ese choque con el aire que te detiene y te hace gastar más combustible, al final del día eso es lo importante. Primero quiero enseñarles la barra estabilizadora que le pusieron aquí arriba, porque aunque no lo crean, esto agarra mucha velocidad, tiene mucha fuerza y esto para aumentar un poquito esta torsión que puede tener el auto, con esto lo logras bien, 2.3 litros, 4 cilindros, esta es la versión que yo tengo aquí, ahora mismo también tienes una versión que es 3.0 V6, entre estos dos motores tienes entre 300 y 400 caballos de potencia, tienes versiones en todos los modelos, tracción a todas las ruedas o tracción trasera solamente, depende como tú la vayas a agarrar y la transmisión es automática de 10 velocidades, esto tiene una garantía de fábrica de 3 años. Temprano en la mañana saliendo ya con la nueva, la nueva no es nueva, esto se llama un refresh, una refrescura, una actualización de la nueva 2025 Ford Explorer y que les digo, han hecho un gran trabajo porque no solamente se concentraron en hacerle toquecitos para vender un auto nuevo, sino la trabajaron por fuera, la trabajaron por dentro, hay mucho update en lo que es el software, la navegación, el Blue Cruise, los que no están familiar con el Blue Cruise, es el sistema de navegación sin tener las manos en el volante de Ford, similar a lo que tiene Yendran Moto con el Super Cruise y lo que tiene Honda y lo que tienen todos, lo actualizaron eso, 13 pulgadas y medias aquí en la pantalla central, el clúster digital también con mucha claridad, no es nada analógico ni siquiera en la gráfica digital que tenemos, esto es full, full digital, aparte actualización de la consola central, donde cargar el teléfono y el alámbrico, pero puesto aquí de una manera fácil, miren esto, es como si fuera una pequeña repisa, tú quitas el teléfono de acá, pones el teléfono acá, nuevamente todo muy fácil, ahora estamos aquí en unos caminos de tierra, pero ya vamos a salir ya de lo que es la carretera en sí y yo estaba hablando ahora con el diseñador en la parte de la presentación, me tocó estar y miren lo que pasa, es súper importante para ellos, porque esto es un auto para explorar, el nombre lo dice Ford Explorer, es el auto de la aventura, de explorar, pero no es para llevarte como te llevas por ejemplo una Bronco, hacer off road 3, molinada por el estilo, no, este otro tipo de manejo, este es un auto para la familia, este es un auto donde, estaba escuchando ahí a uno de los ingenieros hablando que cuando él se casó, este fue el auto que se fueron, él y la novia vinieron a la boda, entonces para que tenga, cada uno tiene su memoria con este auto, un auto súper divertido, pero un auto muy clásico, muy icónico, y que me dijo él, bueno, cuando hicimos los estudios de mercado, llegamos a la conclusión que todos los clientes de un Explorer, lo que quieren es donde quiera que tú llegues con la mano, si tú llegas con la mano, tienes que sentir una superficie buena, fíjate para eso, si tu mano lo alcanza, se va a sentir una superficie buena, lo que no alcance tu mano, pues bueno, ya no sé, ya averiguaremos esa parte, pero el toque, lo que se llama el touch, es todo superficie buena, porque querían que fueran así, querían que fuera un auto bastante premium, esta es la edición ST-Line, esta es la edición que tengo con cuatro cilindros, porque viene con dos modelizaciones, ya más adelante seguro vamos a tener la oportunidad de tener la otra, un poquito más tarde, vamos a hacer también un poquito de off road, pero, a pesar de ser cuatro cilindros, es muy poderosa, una cosa que te impresiona, este diseño de la barra de sonido, es el sistema de audio Van Olsen, muy bueno, pero muy bueno, pero de la manera que lo integraron, yo no he visto ningún auto integrarlo así, esta es la barra de sonido de lado a lado, súper elegante y el sonido es de primera, debajo de la barra de sonido, está esta línea, esta línea, ok, que es también lo que tenemos en los controles aquí de la ventana del aire acondicionado, es plástica, pero de una manera tan buena y tan bonita diseñada, que pareciera que es todo metal, aquí tenemos que dice Explorer con la costura roja, más materiales diferentes, porque también se han concentrado en que diferentes, diferentes, muchos materiales, muchos lugares donde tú llegas y te sientes cómodo, tienen, por ejemplo, conexión a Polar Play Android Auto, ya son bastante estándar en todos los autos y más una compañía como esta, como Ford, que tiene toda su flotilla, muy buena la pantalla, 13 pulgadas, no es una súper grande como la que podemos encontrar en una Lightning o en otro auto de Ford, pero está perfecta, porque de la manera que está presentada, a mí me gusta, pero me gusta, me gusta mucho, vamos a hablar del volante, me gusta mucho la línea roja, porque este es el Steel Line, la línea roja que tengo acá, el grosor del volante está muy bien, el tamaño se ve espectacular, esto que tenemos aquí es la pantalla de monitoreo para cuando tengamos activado lo que es el Blue Cruise, es para eso, para ese manejo asistido, todas las compañías lo están implementando, porque es una suscripción que te van a cobrar, yo no sé, vea, aquí me está avisando que tengo el Blue Cruise disponible en este momento, que si lo quiero activar, lo active, ok, aquí tengo activado el Blue Cruise, vale, voy hands free, ahí me pone el volante, me lo pone en azul, si yo le marco acá para pasarme de línea, él va a buscar la oportunidad, se va a pasar de línea solo, ahí lo acaba de hacer, eso es lo que te hace también todas las, eso es lo que te hace también, lo mismo todas las otras compañías que ofrecen ese servicio, y yo no lo necesito, si yo tengo que tener un auto que tiene esto, yo no lo activaría, pero yo sé que mucha gente lo va a hacer, porque se la pasan el día manejando, y es una ayuda para relajarte un poco, porque ya no tienen que tener los pies en los pedales, no tienen que tener las manos en el volante, y en carreteras como esta, no tienes problema de cansarte, mucha gente lo va a usar para mí, a mí me gusta manejar mi auto, entonces a mí me verán manejando mi auto, aparte, es fantástico me parece, tengo acá en los asientos, memoria para tres pasajeros, todos los controles en la puerta, y también todos los controles aquí en la puerta, y todos los materiales son muy bonitos, de primera, pues la continuación del diseño que tenemos acá de este lado, que continúa de este lado, cuando tienes activado el Blue Cruise, él solo va a acelerar, va a parar, va a buscar dónde entrar, y para cambiarte de línea, es donde tú solamente lo ayudas poniendo la señal, y ahí se va a pasar de línea, en algunas versiones, o en otras cosas, tienes la oportunidad de poner que todo sea automático, lo va a buscar, dónde entrar, dónde salir, dónde disfrutar, es una autonomía nivel 2, nivel 2 significa que tú tienes que estar atento a todo lo que está pasando aquí en el auto, es el tipo de autonomía que tenemos en este momento, esto se va a desactivar, ahora mismo, porque yo voy a seguir contándole del auto, y Blue Cruise, cuando tú no estás poniendo atención, él se desconecta, entonces lo que voy a hacer yo, que lo voy a quitar, no necesito tener, ya, ok, ya lo acabo de quitar, perfecto, pero para que vieran, que va equipado con esto, con este sistema, y te lo van a dar gratis, uno, un par de, un tiempito, no sé, creo que 60 días, 90 días, y después decide si te suscribes, mensual o anual, abro aquí, dentro de la gaveta tiene buen tamaño, abro esta aquí abajo, y aquí adentro tengo también, una gaveta bastante grande, con un conector de USB, un conector de USB C, dos portavasos, acá en la consola central, portavasos en las puertas, bocinas en las puertas, aquí tengo el botón de los modos de manejo, que para carretera con nieve, para el off-road sencillo, para el manejo diario, y en el modo Sport, que se llama Sprinted On-Road, tiene el modo de remolque también, tiene muchos modos de manejo, porque este auto, ya verán que es capaz de remolcar hasta 5000 libras, ahora me voy a salir aquí yo en esta salida, pero está muy bien, a mí me gusta mucho esta Explorer, yo he tenido oportunidad de hacerla en varias locaciones, en varios viajes, y es un gran auto, lo de la barra de sonido me encanta, pero me encanta. Es especial, especial, muy bonita, porque esa es la barra de sonido, que tú te compras para tu casa, para poner abajo de tu televisión y todo, así de ese tamaño te la compras y se ve, se ve muy equipada, muy buena, muy fantástica, y eso, eso me gusta bastante. En esta versión, no tengo un techo solar. Bueno, aquí, lo que más me gusta a mí, de esta versión que está saliendo, es el volante, la costura, la posición, el grosor que tiene, todo eso me parece fabuloso, tengo el control de los asientos, eléctrico, eléctrico, con un soporte lumbar, que le queda bastante bien, y los materiales, desde acá abro la puerta de atrás, controlo todas las luces, el movimiento del volante es eléctrico, ya sea subir, bajar, entrar y salir, ok. La entrada a la tercera fila de asientos, es fácil, no es automática, que tú lo tocas y se va solo, pero es fácil de alar, no hay que tener mucha fuerza para hacerlo, entonces tienes entrada a la tercera fila. Ya aquí atrás, es un problema, igual que todas estas SUV, que son de tres filas de asientos, que no son las más grandes, pueden ver mi posición de las piernas, aquí yo no quepo para nada. Tiene que ser muy pequeñito, para entrar bien aquí, tiene dos conectores de USB, portavasos, cabezales, que está bien, hay cosas que le añadieron que está muy bien, ya vieron que estos asientos son divididos en tres, esta parte del centro, incluso creo que se puede quitar y te quedas con dos asientos que son de capitán para entrar aquí, pero está bien, porque así tienes espacio para ocho pasajeros, porque son tres, tres y dos, aquí atrás tres pequeños valen bien, tres grandes también, y la suegra de maravilla aquí atrás, pero créanme, tú vas sentado aquí como que es pequeño, es pequeño. Aquí atrás, lo puedes mover, ok, tienes movimiento también en el espaldar, para moverlo a tu comodidad, pero recuerda que si tienes gente atrás, ese movimiento va a ser, hey, hey, me aprieta, a suegra, tienen que tener eso en cuenta, bolsillos en los asientos, todo el control aquí atrás para el aire acondicionado, incluyendo dos conectores de USB-C, un conector de los de 120 o 110 de la casa, aquí también tiene dos portavasos al centro, portavasos en las puertas también, buen espacio en la cabeza, luces, recuerda que esta versión no tiene ningún techo solar, pero en la segunda fila vas cómodo, en la tercera fila no vas cómodo. Estamos a las afueras de Detroit, miren la cámara, la calidad que tiene, para reversa, hacia adelante, hacia atrás, muy buena, porque tengo la activo por acá, y me deja ver exactamente todo lo que yo quiero ver, cuando voy rodando con ella, hacia el frente, muy, muy, muy capaz, y ahora cuando yo salga aquí, ustedes se van a dar cuenta, que este cuatro cilindro, es un motor poderoso, lo llevo en el modo Sport, es fantástico, pero fantástico, aquí tenemos un límite de 50 millas por hora, no lo voy a llevar a más que eso, porque no quiero, no quiero meterme en problemas con nadie, los controles, acá tenemos para quitar el control de tracción, para quitar el Start Stop, la cámara, y muchas aplicaciones aquí en la pantalla central, si voy a la home page, que estoy en la home page, puedo ver acá el mapa, lo puedo ver acá, o sea, pongo lo que yo quiera, ver en la pantalla central, puede ser parte de lo que está aquí, o información específica que yo programé, como tienes un auto, tú lo programas a tu gusto, y eso es lo que pasa aquí, otra cosa, cuando estás usando el Blue Cruise, él tiene lo que se llama, que te centra en la línea, y te mantiene a la distancia prudente, de los carros que tienes al lado, si llevas un camión muy grande al lado tuyo, el Blue Cruise te ha hecho un poquito para la izquierda, para que no vaya tan pegado a ese camión, manteniéndote en la línea, a una distancia prudente, entonces sí, eventualmente todos esos sistemas, van a ser súper modernos, súper avanzados, pero a mí me gusta manejar mi auto, no sé a ustedes, si les gusta manejar su auto, pero a mí me encanta, yo tener control de todo, yo manejar mi auto, me divierto, la paso bien, aunque sean viajes largos, es parte de lo que me gusta hacer a mí, con razón hago lo que hago, que son estos viajes para manejar los autos, hacer los videos, enseñarle los carros nuevos, lo que traen en el mercado, y todo lo demás, así que, voy a tener la oportunidad ahorita, de ir a manejar un poco, en off-road, lo que llaman fuera de la ruta, pero, ya saben ya, esta nueva Ford Explorer, la de cuatro cilindros, está en la ST-Line, muy buena, muy buena, muy bien terminada, súper cómodos, los asientos, pero súper cómodos, la verdad que sí, si pongo aquí, para ver información del vehículo, me da todo tipo de información, de los asientos, modo de valet, control de descenso, todo, la luz del ambiente, los settings, ya saben ya que aquí, controla, ya casi todo el vehículo, por lo que es la pantalla, y sí. Gracias. 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 Gracias.